A ver, te contamos una cosa, Simón Bras, porque tú vives en Los Ángeles, en el cuento de los videos, en fin, otro mundo y tal. Aquí hay una gran angustia en Colombia, una angustia que se palpa a nivel nacional, y es, como esposa, ¿qué tal resultará? Creo que es picha para hacer huevos, para atender la cama, ama de casa creo que es picha. Ese es el rumor, magnífica presentadora, estupenda modelo, gran mujer, gran señora, todo. Pero para las cosas de la casa, picha. No, no. Ese es el chisme que hay. Mentira, pero chisme. Yo creo que están muy equivocados, la verdad que todo lo que me ha cocinado le queda delicioso. Sí. Y no es porque está acá, es en serio, cocina muy bien, es más, yo soy el desordenado, ella es la que siempre, yo les digo, pues para qué hacemos la cama si nos vamos a volver a acostar esta noche. ¿Cómo será desordenado? Sí, yo les digo. ¿Para qué volver a atender? Sí, para qué volver a atender la cama si esta noche la vamos a volver a extender, pero ella es la que siempre tiene, no importa qué afán de usted, tiene que atender la cama. Yo soy muy desorganizado, yo soy muy desorganizado, ella es la que siempre anda por ahí regañándome. Yo antes era muy desorganizada, hace mucho rato era muy, muy desorganizada y me va a regañar todo el tiempo. Ahora es un sargento. No, tampoco. Bueno, Claudita Bamón, vamos a demostrarle a Simón Brand que está sentadísimo, ella juicioso. No, él está, espero que no se hace siempre, no, el todo sentado y uno acá cocinando. Entonces, en la primera luna, en la primera noche de la luna de miel, él está acostadito ahí. Cuando me da la noche de la luna de miel, vamos a tener todo para que nos atiendan. Todo listo, juega. Ya después de la casa. Entonces, aquí te tengo todo para demostrarle a Simón Brand que tú eres una fiera, que tú eres una magnífica ama de casa, que cocinas muy bien, porque él viene diciendo que es el que cocina, que es el que es el duro. No, le vamos a demostrar que no. ¿Ah, sí dice eso? Sí, él dice que no. Entonces, yo le dije, los bamón son los bamón y no nos van a hacer quedar mal. Tenemos pan, tenemos tamal. Ah, más eso no se va a ver allá nunca en la vida. Por eso. ¿Tramal? Tráguenselo aquí porque allá no va a haber. Les tenemos de todo. Papas, para las papas fritas. Tenemos tomate. No, pero está demasiado grande el menú. Más de qué le escoja. Diga, pregúntamole qué quiere desayunar. Pregúntale tú. Mi amor, ¿qué quiere desayunar? Huevito con cebollos y tomate. Chocolate con queso. No, Simón. Y dale, yo te ayudo. Eso engorda. Yo te ayudo con el jugo de naranja. Bueno, yo voy a partir de los huevos. Nos tomamos el huevito. đi, espera. de, 나는 contaración. Y la frase amorosa es que espero que nunca me esperé en Blue Jeans. Tú tienes que acompañar aquí a Simón, ahí, al desayuno. Espero que el resto de desayuno sal con la hora. Sal, falta sal, falta sal, falta sal, falta sal, la sal, mira ahí está el pie de la mantequilla, corra, 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 nada, nada mi amor, muy rico, bueno, como le fue Simón? Muy bien, muésteme el corazón, por favor, estos son los típicos detalles de Claudia, mire, 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 ahí está. Aguro un magnífico matrimonio, los quiero felicitar, les agradezco muchísimo que hubieran aceptado esta invitación, Claudita, mi querido Simón, usted tiene la bendición aquí de Yo José Gabriel, se lleva una joyita, nos lleva una joyita a este canal que nos va a hacer mucha falta, muchos hijos, que se reproduzcan en nombre del padre, eplén.